¿Qué es la Rehabilitación Oncológica? Infinity Medical Panamá realizó la conferencia Rehabilitación Oncológica. El evento contó con la participación de la doctora Vanessa Ucles, fisiatra de Costa Rica, quien presentó el proyecto de rehabilitación oncológica, el cual dirige en su país. Infinity Medical Panamá es una empresa panameña con sede en Panamá y Costa Rica y cuenta con equipos médicos para brindarle al especialista la mejor tecnología para sus pacientes.